En la era actual, los medios de comunicación y la tecnología han cambiado drásticamente la forma en que vivimos. Nos hemos convertido en una sociedad globalizada donde las fronteras parecen desvanecerse gracias a los avances en el transporte y la comunicación. Viajar alrededor del mundo nunca ha sido tan accesible y común, y los aeropuertos se han convertido en una especie de puerta de entrada a nuevas experiencias, culturas y oportunidades. Para algunos, los aeropuertos son solo un medio para llegar a su destino, un lugar de tránsito temporal lleno de prisas y estrés. Para otros, pueden ser lugares de encuentro y despedida, cargados de emociones y recuerdos. ¿Pero te has imaginado alguna vez vivir en un aeropuerto? No me refiero a pasar unas horas o incluso un par de días debido a un vuelo retrasado o cancelado, sino a establecer tu residencia permanente allí. Hoy te voy a resumir la historia de Sir Alfred, el hombre que decidió vivir en el aeropuerto internacional Charles de Gaulle durante 18 años. Antes de comenzar, quisiera pedirte que te suscribas si te gusta este contenido, y recordarte que ahora puedes hacerte miembro del canal. Meran Karimi Nasseri, mejor conocido como Sir Alfred, nació en 1942 en la ciudad de Masjet Soleiman, en el suroeste de Irán. Su madre era una enfermera británica y su padre un médico iraní. Este cruce de culturas marcó la vida de Meran desde temprana edad, creciendo en un hogar donde se mezclaban las tradiciones occidentales y orientales. Durante su adolescencia, Meran mostró un fuerte interés por los estudios y una gran curiosidad por el mundo más allá de las fronteras de Irán, y el entorno privilegiado en el que creció le permitió acceder a una educación de calidad. Su padre, un próspero médico, tenía grandes expectativas para su hijo, esperando que siguiera sus pasos en la medicina. Sin embargo, Meran siempre sintió una fuerte inclinación y curiosidad por el mundo más allá de las fronteras de Irán. Así es que, a pesar de las expectativas de su padre de quedarse en el país para ejercer medicina, Meran decidió seguir su propio camino. En 1973, a la edad de 31 años, tomó la decisión de abandonar Irán para estudiar en Gran Bretaña. Su objetivo era obtener una visa de estudiante que le permitiera cursar estudios universitarios en Bradford. Sin embargo, la vida en Gran Bretaña no resultó ser lo que Meran había imaginado. A pesar de su deseo de integrarse y aprender, se encontró luchando contra la soledad y el aislamiento, dificultades que se vieron agravadas por la barrera del idioma y las diferencias culturales. Además, tuvo que enfrentarse a problemas financieros que le impedían llevar una vida estudiantil normal. A pesar de estos desafíos, Meran se mantuvo firme en su determinación de obtener una educación en Gran Bretaña. Creía que este sacrificio le abriría las puertas a un futuro mejor, lejos de las limitaciones que sentía en Irán. Mientras Meran luchaba por adaptarse a su nueva vida en Gran Bretaña, la situación política en Irán se volvía cada vez más tensa. En 1979, el país fue sacudido por la revolución islámica, que resultó en el derrocamiento del Shah y la instauración de una teocracia islámica. Este cambio radical en el gobierno iraní tendría graves repercusiones para Meran. En 1986, después de haber vivido en Gran Bretaña durante más de una década, Meran fue deportado de vuelta a Irán. A su llegada a Teherán, fue detenido y expulsado del país por las autoridades iraníes debido a sus críticas al régimen islámico. Esta serie de eventos desafortunados dejó a Meran en un limbo legal y geográfico. No podía regresar a Gran Bretaña, pero tampoco podía quedarse en Irán. Con pocas opciones a su disposición, Meran decidió solicitar asilo político en varios países europeos. Sin embargo, todas sus solicitudes fueron rechazadas. Desesperado y sin ninguna otra opción, Meran decidió tomar un vuelo a París, Francia. A su llegada al aeropuerto Charles de Gaulle, una de las terminales aéreas más concurridas del mundo, Meran no tenía idea de que este lugar se convertiría en su hogar durante los próximos 18 años. Al llegar a Francia, Meran intentó nuevamente solicitar asilo político. Sin embargo, su solicitud fue rechazada al igual que en todos los otros países en los que lo había pedido. Estando en el aeropuerto, comenzó a reflexionar. No podía regresar a Irán, pues temía por su vida debido a sus críticas al régimen islámico, pero tampoco podía quedarse en Francia, ya que su solicitud de asilo había sido rechazada. Fue entonces cuando Meran tomó una decisión extraordinaria. Decidió vivir en el aeropuerto Charles de Gaulle. Seguramente te estarás preguntando cómo es posible que alguien logre vivir en un aeropuerto. ¿Cómo es que no lo sacaron? Para responder esto, hay que recordar que estamos en los años 80 y las regulaciones de los aeropuertos eran muy diferentes a las de hoy en día. En aquel entonces, no había tantas restricciones de seguridad como las que vemos ahora después de los eventos del 11 de septiembre. El aeropuerto Charles de Gaulle, como muchos otros aeropuertos internacionales, era una especie de ciudad en sí misma, con restaurantes, tiendas e incluso un lugar para dormir en las bancas de las salas de espera. Pero el hecho de que el aeropuerto tuviera estas facilidades no significa que cualquiera pudiera simplemente decidir vivir allí. Sin embargo, la situación de Meran era única. Su estatus como refugiado político, aunque no reconocido oficialmente, lo colocaba en una especie de limbo legal. Por un lado, la policía francesa no podía deportarlo a Irán debido a sus afirmaciones de que su vida estaba en peligro allí. Y aunque su solicitud de asilo había sido rechazada en Francia, esto no significaba que pudiera ser enviado a otro país europeo, ya que no tenía la documentación necesaria para ello. Por otro lado, el aeropuerto no podía simplemente echarlo fuera. La Convención de Ginebra sobre Refugiados, un tratado internacional que Francia había firmado, estipula que un refugiado no puede ser expulsado o devuelto contra su voluntad a un territorio donde su vida o libertad estén amenazadas. Y aunque Meran no había sido reconocido oficialmente como refugiado, sus afirmaciones de persecución en Irán eran lo suficientemente creíbles como para que las autoridades francesas dudaran en deportarlo. Además, el aeropuerto Charles de Gaulle es un espacio internacional, lo que significa que técnicamente está fuera de la jurisdicción de cualquier país. Esto creaba un vacío legal en el que las autoridades francesas tenían muy poco control sobre lo que sucedía allí. Así, debido a esta combinación de circunstancias únicas, Meran logró establecerse en el aeropuerto Charles de Gaulle. Durante los siguientes 18 años, vivió en la Terminal 1, una estructura circular con un diseño futurista que se convirtió en su hogar. Y aunque parezca difícil de creer, durante 18 años logró establecer una rutina y adaptarse a las circunstancias más peculiares. Vivir en un aeropuerto es una tarea desafiante. No es un lugar diseñado para ser habitado a largo plazo, menos aún para convertirse en un hogar. Sin embargo, Alfred supo adaptarse y encontrar maneras de satisfacer sus necesidades básicas. La alimentación de Alfred era una mezcla de caridad y suerte. Para empezar, dependía en gran medida de la caridad de los empleados del aeropuerto y los viajeros. Algunos restaurantes y cafeterías le daban comida sobrante al final del día. Los viajeros que escuchaban su historia a menudo le compraban comida o le daban algo de dinero. En esos casos, se las arreglaba con lo que los viajeros le daban, que podían ser desde bocadillos hasta comidas completas que compraban para él. Alfred nunca llegó a pasar hambre, pero su dieta era bastante irregular y dependía mucho de la generosidad de los demás. A pesar de no tener una cama o un lugar privado para dormir, Alfred encontró una manera de descansar. Se instaló en la zona de preembarque del terminal 1, en el pasillo circular de la planta baja. Allí había una hilera de asientos rojos que se convirtieron en su cama. Durante el día, cuando el flujo de pasajeros era constante, dormía sentado. Por la noche, cuando el terminal estaba más tranquilo, podía acostarse en varios asientos. La higiene también era un desafío, pero Alfred logró mantenerse limpio usando los baños del aeropuerto. Además, se las arregló para afeitar su barba y cortarse el cabello con regularidad, manteniendo una apariencia bastante presentable. Durante su estancia en el aeropuerto, Alfred se convirtió en una figura familiar para los empleados y los viajeros frecuentes. Aunque no todos sabían su historia, muchos lo reconocían y le saludaban. Incluso hizo amistades con algunos de los trabajadores del aeropuerto, quienes a menudo le llevaban comida y le hacían compañía durante sus turnos. En cuanto a la policía del aeropuerto, al principio intentaron varias veces que tomara un vuelo hacia otro lugar. Sin embargo, al no tener documentos y estar en un limbo legal, no lo podían deportar porque no podía regresar a su país y tampoco podían sacarlo del aeropuerto o mandarlo a otro porque no tenía asilo político o papeles en ningún lugar. Con el tiempo, la policía terminó aceptando su presencia y dejó de intentar echarlo. Alfred se convirtió en una especie de celebridad inusual. Los medios de comunicación se interesaron por su historia y llegó a ser entrevistado por periodistas de todo el mundo. A pesar de su situación, siempre se mostró amable y dispuesto a compartir su historia. Vivir en un aeropuerto también significaba estar constantemente rodeado de personas que iban y venían. Alfred veía despedidas emocionales, reencuentros felices, viajeros ansiosos, otros cansados. Fue testigo de la amplia gama de emociones humanas que un aeropuerto puede albergar. Durante todo este tiempo, Alfred mantenía un seguimiento constante de las noticias internacionales, con la esperanza de que algún día cambiarían las leyes o las circunstancias políticas y pudiera salir del aeropuerto. Tenía una pequeña radio portátil con la que podía sintonizar varias estaciones de noticias. Sin embargo, a pesar de sus esperanzas, ese día nunca llegó. ¿Pero Alfred realmente quería irse? Pues con el tiempo esa pregunta fue cada vez más difícil de responder. Por un lado, siempre expresó su deseo de poder salir del aeropuerto y retomar una vida normal. Sin embargo, con el paso del tiempo, parecía haberse acostumbrado a su vida en el aeropuerto. Llegó a rechazar varias ofertas de ayuda para resolver su situación, alegando que no confiaba en las autoridades o que las soluciones propuestas no eran adecuadas para él. A mediados de los años 90, la historia de Sir Alfred Meran empezó a llamar la atención de los medios de comunicación. La imagen de un hombre que vivía en un aeropuerto, sin un hogar ni un país al que llamar suyo, era algo tan inusual que resultaba difícil de ignorar. Pronto, periodistas de todo el mundo empezaron a visitar la terminal 1 del aeropuerto Charles de Gaulle para conocer a este peculiar personaje. Los primeros en notar su situación fueron los periodistas locales, quienes comenzaron a publicar pequeñas notas sobre este hombre misterioso que parecía vivir en el aeropuerto. La prensa francesa lo bautizó como el hombre del aeropuerto y empezaron a cubrir su historia con cierta regularidad. Sin embargo, lo que realmente catapultó a Sir Alfred a la fama fue un artículo publicado en el 2000 por la revista británica The Guardian. En él, se detallaba la extraña vida de este hombre iraní atrapado en el limbo legal del aeropuerto Charles de Gaulle. El artículo provocó una reacción inmediata y su historia se volvió viral antes incluso de que ese término existiera. Medios de todo el mundo comenzaron a hacer eco de la situación de Sir Alfred, convirtiéndolo en una figura conocida internacionalmente. Las opiniones sobre él eran variadas. Mientras algunos lo veían como una víctima de las circunstancias y un símbolo de los fallos del sistema migratorio, otros lo criticaban por rechazar las ofertas de ayuda y optar por vivir en esas condiciones. En la prensa, la historia de Sir Alfred fue retratada de diversas formas. Algunos medios lo describían como un hombre atrapado en una pesadilla burocrática, víctima de un sistema legal despiadado. Otros lo pintaban como un hombre obstinado que se había convertido en su propio carcelero al rechazar las soluciones que se le ofrecían. Y también estaban aquellos que veían en él a un loco, a un excéntrico que había decidido vivir en un aeropuerto por razones incomprensibles. Las reacciones del público ante esta historia fueron igualmente variadas. Hubo quienes se compadecieron de su situación y trataron de ayudarlo, enviándole dinero o comida. Otros se mostraron escépticos y criticaron su actitud pasiva ante su situación. Algunos incluso se preguntaban si todo no sería más que una farsa, acusándolo de querer llamar la atención para vivir de la ayuda de la gente. Pero ¿cómo reaccionó la administración del aeropuerto ante toda esta atención mediática? En un principio, trataron de mantener un perfil bajo. No se emitieron declaraciones oficiales y se limitaron a permitir que Sir Alfred continuara viviendo allí, siempre y cuando no causara problemas. Sin embargo, la creciente atención mediática hizo que esta posición se volviera insostenible. A pesar de que no estaba cometiendo ningún delito al vivir en el aeropuerto, su presencia constante se convirtió en un problema de relaciones públicas para la administración del aeropuerto. Además, también enfrentaban presiones legales y políticas para resolver la situación. La administración del aeropuerto y las autoridades francesas se encontraban en una situación delicada. Aunque Alfred no representaba una amenaza para la seguridad del aeropuerto, su presencia constante en la terminal era una fuente de problemas. Los empleados del aeropuerto se quejaban de su comportamiento, que a veces resultaba molesto o disruptivo, y los viajeros se incomodaban al ver a un hombre viviendo permanentemente en una de las salas de espera. A pesar de todo, Sir Alfred logró mantener una relación cordial con los empleados del aeropuerto y las autoridades. Muchos de ellos incluso le ofrecieron ayuda en varias ocasiones. Sin embargo, siempre se encontraban con la misma respuesta. Él quería volver a Reino Unido, no a Irán, y no aceptaría ninguna solución que no implicara eso. Y entonces llegó el año 2001, y los aeropuertos comenzaron a convertirse más en como los conocemos ahora. Pero aunque los ataques del 11 de septiembre resultaron en un endurecimiento significativo de las medidas de seguridad en los aeropuertos de todo el mundo, la situación de Sir Alfred en el aeropuerto Charles de Gaulle se mantuvo relativamente sin cambios. Esto se debió en gran parte a su ubicación única dentro del aeropuerto. Sir Alfred residía específicamente en la zona internacional conocida como Tierra de Nadie. Esta área se encuentra más allá del control de pasaportes, pero antes de la seguridad de la terminal. En otras palabras, Sir Alfred vivía en un espacio entre la entrada a Francia y la salida al resto del mundo. Las autoridades francesas no podían expulsarlo a Francia ya que oficialmente no había ingresado al país. Al mismo tiempo, no podían enviarlo a otro país sin un destino legal aceptado. Por lo tanto, a pesar del endurecimiento de las medidas de seguridad después del 11 de septiembre, Sir Alfred pudo seguir viviendo en el aeropuerto. Hasta que un día, luego de 18 años, el peculiar cuento de Sir Alfred en el aeropuerto Charles de Gaulle llegó a su fin. Pero ¿cómo ocurrió? ¿Qué circunstancias permitieron que finalmente abandonara el lugar que había sido su hogar durante casi dos décadas? En el año 2006, la situación de salud de Sir Alfred se deterioró gravemente. A pesar de su resistencia a abandonar el aeropuerto, su condición física ya no le permitía seguir viviendo en esas condiciones. Fue entonces cuando las autoridades francesas decidieron intervenir. El 1 de agosto del 2006, después de casi dos décadas de vivir en la terminal 1 del aeropuerto Charles de Gaulle, Sir Alfred Meran fue hospitalizado debido a una enfermedad no revelada. Esto marcó el fin de su estadía en el aeropuerto, ya que nunca volvería a pisar el lugar que había sido su hogar durante tantos años. Las autoridades francesas, aprovechando esta situación, le otorgaron un permiso de residencia temporal por razones humanitarias. Este permiso le permitió salir legalmente del aeropuerto para recibir atención médica y posteriormente poder quedarse viviendo en Francia. Su partida del aeropuerto no fue celebrada ni ampliamente publicitada. De hecho, fue una salida bastante discreta. No hubo cámaras ni periodistas esperándolo fuera del hospital. En cambio, Sir Alfred se desvaneció silenciosamente en la sociedad francesa. Después de su salida del aeropuerto, Sir Alfred fue llevado a un albergue en París, donde fue atendido por la Cruz Roja. Aunque no se ha divulgado mucha información sobre sus días después del aeropuerto, se sabe que Sir Alfred vivió en Francia hasta su muerte en 2018. Durante sus últimos años, Sir Alfred se mantuvo relativamente alejado de los medios de comunicación. Sin embargo, su historia siguió siendo objeto de fascinación para el público y los medios. De hecho, su vida en el aeropuerto inspiró la película La Terminal, estrenada en el año 2004 y protagonizada por Tom Hanks. Pero a pesar de la fama y notoriedad que obtuvo su historia, Sir Alfred nunca vio un centavo de la película. En una entrevista en 2004, declaró que se sentía traicionado por los productores de la película, quienes le habían prometido que se beneficiaría financieramente de su historia, además de que la película variaba mucho de la historia real. Por ejemplo, en la película Tom Hanks, sale caminando por el aeropuerto después de todos esos años listo para comenzar su vida en Nueva York. Y Alfred aún siguió atrapado en el aeropuerto hasta dos años después de que saliera la película. El final de la vida de Sir Alfred fue tan misterioso y solitario como el tiempo que pasó en el aeropuerto. Murió en el año 2018 a los 71 años. La causa exacta de su muerte nunca fue revelada, pero se sabe que había estado luchando contra una enfermedad durante algún tiempo. Durante sus 18 años en el aeropuerto, Sir Alfred vivió en condiciones extremas. Sin embargo, nunca perdió la esperanza de volver al Reino Unido. Sir Alfred se convirtió en una figura conocida para los empleados y los viajeros habituales. A pesar de su situación y de la incomodidad que su presencia podría generar para algunos, siempre se le vio como una persona amable y educada. Aunque nunca formó una familia ni tuvo una relación romántica durante su tiempo en el aeropuerto, Sir Alfred logró forjar amistades con algunas de las personas que pasaban por el aeropuerto. Pero quizás lo más impresionante de la historia de Sir Alfred es su capacidad para adaptarse a su entorno. A pesar de vivir en un aeropuerto, Sir Alfred logró encontrar una rutina y una cierta normalidad en su vida diaria. Comía en los restaurantes del aeropuerto, se bañaba en los baños públicos y dormía en un banco rojo en la terminal 1. La historia de Sir Alfred nos enseña que la vida puede tomar giros inesperados. A veces las circunstancias pueden llevarnos a lugares que nunca imaginamos, pero incluso en las situaciones más difíciles, siempre hay espacio para la esperanza y la resistencia. Y esa fue la historia de Sir Alfred Meran, un hombre que, debido a circunstancias más allá de su control, terminó viviendo en un aeropuerto durante 18 años. Ahora es tu momento de dejar un comentario así que cuéntame, ¿conocías su historia? ¿Crees que podrías haber soportado una situación similar? Como siempre, si te gustó el video no olvides dar like y suscribirte para nunca perderte una historia similar. Muchas gracias y hasta la próxima.